En el municipio de Cienfuegos se completa con Abdala la protección a los mayores de 19 años. En el resto de la provincia se aplica otra estrategia, de manera que más personas dispongan de inmunidad para enfrentar la pandemia por la COVID-19. La estrategia de combinar vacunas permite alcanzar grandes grupos poblacionales en breve tiempo. Eso hace que la respuesta inmunológica, más allá de ser de individuos aislados, sea una respuesta individual poblacional. Es importante decirle al pueblo Cienfueguero que esto no es una estrategia aislada, es una intervención que tiene varias estrategias basadas en vacunas. Este domingo 5 de septiembre iniciará de forma masiva para los adolescentes de 12 a 18 años la aplicación de Soberana 02 en dos dosis y será reforzada con Soberana Plus en una tercera. Y después incorporando, a partir de que se obtenga la autorización de la agencia reguladora CENME, incorporando a los niños entre 3 y 11. Eso hace que con estas dos estrategias se va a alcanzar más del 80% de la población Cienfueguera en casi todos los municipios de la provincia. Y esto se le ha llamado una estrategia poblacional, porque usted lo que pretende es incrementar la inmunidad poblacional para hacer frente a la circulación y para hacer frente a la infección por SARS-CoV-2. El Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos como entidad reguladora nacional autorizó el uso en emergencia de Soberana 02 y Soberana Plus, hecho que al convertirlas en vacunas hace que con la fórmula Abdala creada por el CIGB, Cuba cuente con tres vacunas de producción nacional contra la COVID-19. Los convalescentes no se van a vacunar en este momento como parte de esta estrategia, sino que van a recibir la Soberana Plus en el momento que se cite y que se define, pero también va a formar parte de la estrategia. Entonces, como ven, no es nada aislado, no es una estrategia aislada, no es usar una vacuna, es crear una estrategia para beneficiar a toda la población Cienfueguera. Si nosotros revisamos la eficacia que hemos reportado con la estrategia de Soberana 02 y Soberana Plus, donde Soberana Plus es capaz de reforzar la respuesta inmune, no solo de la Soberana 02, sino de otras vacunas, pues nosotros esperamos que también este esquema pueda superar el 90% la eficacia. ¿Qué tenemos de importancia en esto? Que esto no es un estudio de eficacia, es una intervención poblacional, donde en la medida que usted alcanza mayores poblaciones, la efectividad de la vacuna se incrementa, porque usted no solo protege al vacunado, sino protege a los que conviven con ellos, que es lo que se llama inmunidad de rebaño. Entonces, para una eficacia del 90, 92%, usted puede tener todavía una efectividad mayor por el hecho de vacunar a muchas personas. Así que si alguna persona individual, porque su sistema inmune no respondió, porque tiene determinadas condiciones, por ejemplo, ser un anciano, se sabe que su respuesta inmune es menor, pues al usted proteger a los que están a su lado, también lo protegerá. Hito de la ciencia cubana que coincide en el calendario con el hecho más relevante de la historia local en Cienfuegos. Boris García Cuartero, Notisur.